Otro placer es recibir en este Quedate en Casa a nuestro gran amigo Rodrigo Poza. Buen día. Buen día, Meri. Buen día, gente. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos en los galpones de Belgrano, como lo conoce toda la gente. No estoy de traje y corbata como Miller, pero bueno, estoy en la calle. Voy a sacar los lentes porque se me están empañando nuevamente. Pero bueno, Miller con su vestimenta nos pasa el trapo a todos. Así que bueno, un saludo para él. A todos menos a mí, perdóneme. Perdóneme, Poza. No, cierto, cierto. Porque usted tiene hasta la gomina, tiene usted también. Sí, sí. Todavía me queda pelo, pero no sé por cuánto tiempo. Bueno, pero usted tiene su tapabocas, su barbijo, está muy bien. Como hacemos siempre. Destacamos su trabajo en la calle, que es un campeón, querido Rodri. ¿Qué hace allí en Belgrano 1250, querido? Bueno, estamos acá en la oficina del señor Daniel Lanzón, subsecretario de producción y desarrollo sustentable, así se dice. Pero hoy hicimos una vueltita, quiero pedirle un minutito, por el barrio Villa del Parque. Realmente nos enteramos que había un operativo, no voy a exagerar, ni mucho menos, que es como prevenir lo que hoy está pasando en Villa Azul, allá en el departamento de Quilmes. Porque realmente hicieron un trabajo muy bueno, desarrollo social, salud, ANSES, estaba Merlinero, estaba Tierras. Ayudame, Juan, el nombre de muchachos de Tierras. Mirabeli. Mirabeli, exactamente. Acá me tiran Lucas también, está bien, también. Bien, realmente los vi caminar mucho, están haciendo un relevamiento muy grande, previniendo para que no nos pase otras cosas, y realmente un muy buen laburo de toda la coordinación de este trabajo. Quiero destacar lo de Mirabeli porque justo donde yo me acerqué, había muy natural y muy común en la zona, una pequeña toma de terrenos de una familia. Quiero destacar cómo hablaba, cómo se dirigía a la gente, con qué respeto. La gente obviamente recepcionaba lo que él decía y respondía de la misma manera, entendiendo la situación errónea que estaban haciendo. No suelo dar nombre y apellido, pero me parece que es para destacar que, y les digo a todo el mundo, no lo conozco a Lucas, lo vi por primera vez en ese lugar y me pareció la forma correcta de poder hablar con gente que realmente está necesitada. Lo quiero destacar, pero quiero destacar también el laburo que había en toda la zona, Molinero a la Cabeza, María Rey, Mariana Girón y otra gente que normalmente se me escapa en los nombres, pero minoridad, estaban todos en ese sector y con muy buen laburo territorial. Muy bien, Rodri, me parece interesante porque además son esos operativos que ha promovido el Gobierno Nacional y Provincial que tiene que ver ya con lo territorial, con la cercanía, con barrios que tienen alguna cuestión relacionada a situaciones de vulnerabilidad y está bueno que el Estado vaya y el Estado esté ahí porque casualmente es el rol de estar presente y ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí, yo le mandé un par de fotos a producción, no sé si se pudieron poner al aire, porque también había chicos, había mucha gente, pero lo único que puedo, para no destacar, es la cantidad de gente que había en la calle en un barrio vulnerable como Villa del Parque. Muchos chicos, hay mucha gente sin barbijo, realmente, nada, lo dije en el primer minuto cuando íbamos a San Fermín y San Jorge, es que la gente que hay que entender que no puede estar adentro un 4x4 todos los días, ahí están las fotos, muy bien Bianchi, ahí lo vemos por ahí atrás justamente a Lucas. Realmente, eso preocupa, pero bueno, creo que el Estado llegó al barrio que es el primero, creo que la semana que viene siguen por los barrios santos. No quiero sacarle más tiempo acá a Lanzón que nos está esperando y bueno, que le comente, hablen con ustedes, con él, dame un minuto como siempre para poder pasar el teléfono y bueno, lo dejo con Daniel Lanzón para hablar con ustedes. Muy bien, gracias Rodri. Allí entonces, en Belgrano 1250, está nuestro amigo Rodrigo Poza y ya vamos a saludar al funcionario municipal, Daniel Lanzón, es subsecretario. Ayudame, Daniel, subsecretario es de Desarrollo Sostenible. Buen día, Juan Mériti te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, soy el subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable. Exactamente. Bueno, un área que indudablemente es inevitable. Yo cada vez que hablo con algunos funcionarios empiezo con esto de la pandemia que nos atravesó a todos y que seguramente, digo, en el tema productivo ha tenido que encarar el municipio a través del área que vos conducís, distintas acciones que se han visto, digo, y han tomado relieve, pero contanos un poquito, Daniel, en principio, en qué están hoy en el tema del trabajo allí en la subsecretaría. Mira, en líneas generales, como bien lo dijiste, la pandemia nos ha puesto en una situación de alta complejidad. Es decir, el sector productivo en su inicio por el aislamiento, pero también no hay que olvidar que venimos de una crisis económica y una reducción del mercado local, del consumo a nivel de nuestro país, muy importante después de lo que fueron los cuatro años del macrismo. Entonces, estábamos empezando a recuperarnos de esa situación y la pandemia generó como un... Digamos, es como que nos chocó de costado. Entonces, reacomodar todas las políticas públicas hacia una nueva situación y una nueva circunstancia nos llevó a, bueno, a un montón de movimientos y algunas acciones que traíamos en curso quedaron como, bueno, a espera de que podamos ir resolviendo los conflictos que esta pandemia ha generado. Y para resolver, por lo menos, atender la problemática del sector productivo en el marco de esta pandemia, claramente, por la indicación del intendente y en articulación constante con el gobierno provincial y nacional, empezamos a evaluar cada una de las situaciones de los distintos industriales, empresarios, comerciantes, digamos, de todo el sistema productivo de Luján, para poder ver cuál es la situación de cada uno y cómo acompañamos a cada uno. Bueno, porque, si me permitís, hay como tres grandes sectores en lo industrial y productivo de Luján que tienen circunstancias muy diferentes, porque el sector alimenticio y el sector del higiene y toda su cadena de valor no dejó de trabajar, tuvo un pequeño veranito de consumo al principio por esta cosa de que, bueno, que todo el mundo ante la cuarentena salió como apurado a abastecerse y demás, pero después mantuvo su producción. Hubo otros sectores que estuvieron cerrados, algunos fueron reconvirtiéndose o empezando a encontrar la forma de generar productos de consumo en el marco de la pandemia, sobre todo el sector textil, pero también algún sector metalúrgico, algunos proyectos para brindar insumos al sistema hospitalario. Y después hay otro sector que recién ahora está empezando a ponerse en funcionamiento y que ha estado durante dos meses completamente detenido. Entonces, la situación económica y financiera de esas empresas es completamente distinta. Obviamente, a partir de las líneas de financiamiento que se están dando desde el Gobierno Nacional y distintas asistencias que existen a nivel provincial, desde el municipio hemos intentado acompañar a todo el sector productivo para que, a partir de esas ayudas, el impacto de la pandemia sea el menor posible. Es cierto, Daniel. A ver, mencionás una suerte de entramado heterogéneo en todo lo productivo, porque también tenés actividad que tiene que ver con lo rural, la actividad comercial. De hecho, en Luján ha sido una de las primeras ciudades, nosotros vamos a ver que este programa trabaja información de varias ciudades, una de las primeras que ha puesto en marcha una aplicación para el comercio digital y además han tenido un gran trabajo de asistencia con todo lo que tiene que ver con comercio de cercanía, asesorándolos en el tema de la tarjeta alimentaria, o en la recepción de pagos electrónicos. Ha habido, de acuerdo, en su momento, en los albores del aislamiento social preventivo obligatorio, la publicación de casi 100 comercios que han tenido que relevar y ayudar, no solamente en el centro, sino también en el barrio y localidades. Así es, desde la dirección de producción y comercio, desde el inicio hemos conducido y hemos intentado encontrar los mecanismos para que en el marco de esta pandemia los comercios de Luján puedan, digamos, seguir desarrollando su actividad y que los vecinos puedan acceder a los productos que necesitan cotidianamente. Entonces, en ese marco de aislamiento que teníamos en un principio, digamos, vale aclarar que cuando hablamos del sector alimenticio es toda una cadena de valor que comprende tanto al sector agropecuario que siguió trabajando en el marco de la pandemia hasta los almacenes que comercializan ese tipo de productos. Entonces, mientras ese sector seguía trabajando, nosotros lo que buscamos fue encontrar los mecanismos para que la gente se desplace lo menos posible. Por eso hicimos, digamos, implementamos la política de compra cerca que tiene que ver justamente con poner a disposición de toda la población de Luján un listado, un mapa de los comercios que tienen más cerca de su casa para que se desplacen lo menos posible. Lo mismo también hemos promovido a partir de la aplicación que bien decís la posibilidad de generar que las personas compren en línea algunos productos y que de alguna manera se los lleven hasta la casa, sobre todo a partir de que salió el decreto nacional que autorizaba la venta por delivery para otros rubros que no eran el alimenticio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que en el marco de la pandemia hemos ido acompañando cada una de las distintas etapas que como bien el presidente ha descrito en diferentes momentos para que a nivel local el impacto económico sea el menor posible y que en todo momento resguardemos la salud de la población de Luján al máximo de nuestras posibilidades. Por eso hemos promovido e intentado implementar y hemos acompañado también muchos desarrollos particulares e iniciativas de distintas agrupaciones en distintos barrios para que en cierta manera los vecinos se movilicen lo menos posible, que accedan y garanticen sus condiciones de salubridad y que dentro de lo que está a nuestro alcance podamos sobrellevar esta pandemia de la mejor manera posible y bueno, como bien comentaban anteriormente, con un trabajo de despliegue territorial de todas las áreas del municipio muy fuerte para acompañar a cada una de las vecinas y vecinos. Daniel, están pensando en la nueva normalidad, digo, a ver, en cómo se sigue más allá de que seguramente los esfuerzos están puestos en lo que hoy nos pasa respecto del COVID-19, pero me parece importante y creo que es el momento de preguntarse en cómo seguir cuando, digo, todos asistamos a la nueva normalidad de la cual se está hablando desde el Gobierno Nacional. Sí, claramente estamos trabajando en cómo, a ver, la nueva normalidad no va a llegar de un día para el otro y eso lo tenemos todo claro, es un proceso donde se van abriendo actividades y en la medida de que podamos controlar el virus y no tengamos nuevos casos, las actividades se van a ir flexibilizando a la pandemia y se van a ir liberando más actividades, de hecho, en esta semana se han, el Gobierno Nacional nos ha habilitado como municipio a poder autorizar la entrada en funcionamiento de 11 nuevos sectores industriales, se va trabajando en los distintos protocolos relativos a las distintas actividades en el municipio para ver cómo hacemos que esas actividades empiecen a funcionar con un protocolo de seguridad que garantice la salud de la población y en la medida que se vaya controlando iremos alcanzando un nuevo estado de normalidad. Hoy por hoy discutir cuál va a ser el nuevo estado de normalidad es una discusión filosófica que está en boca de muchos y que pocos tienen la capacidad de dar a ciencia cierta. Lo podrán escuchar en todos los medios nacionales y locales discusiones al respecto. Nosotros lo que estamos convencidos es que tenemos que acompañar a todos los sectores económicos y a cada uno de los vecinos y vecinas de Luján para que el aterrizaje en esa nueva normalidad se garantice su calidad de vida, garantice su salud y garantice su crecimiento y sus expectativas personales. Es decir, que podamos hablar de un buen vivir de toda la población. Entonces en ese sentido estamos trabajando en distintas líneas que tienen que ver no solamente con articular con instituciones financieras para encontrar los mecanismos para cada caso sino también fomentar instancias de capacitación y de coordinación entre municipios, las instituciones de producción de conocimiento, las distintas organizaciones de la sociedad civil, en los movimientos sociales, de manera que podamos ir acompañando esa nueva normalidad, como bien decís, a la cual iremos alcanzando. Insisto con esto, que será paulatinamente, que no es que de un día para el otro va a venir el decálogo de la nueva normalidad, sino que nos iremos acomodando a una nueva circunstancia en la cual probablemente tengamos que acostumbrarnos a convivir con ciertas normas de higiene mayores a las que ya teníamos, como el tema del lavado de manos, cierto distanciamiento social, en el que muy probablemente el uso del barrijo tendrá su uso durante bastante tiempo, y en ese plano lo que vemos con mayor preocupación, y estamos tratando de acompañar muy fuertemente con las medidas que impulsa el gobierno nacional en el marco del programa de asistencia al trabajo y la producción, es todo en los sectores vinculados a las actividades que conllevan aglomeramiento de personas, las actividades culturales, las actividades turísticas, lo gastronómico, en ese sentido estamos trabajando articuladamente con la Secretaría de Culturas y Turismo para poder llevarle a todas esas empresas y también con la Cámara de Turismo las distintas acompañamientos que pone el gobierno nacional para que puedan llevar de la mejor manera posible este maltrado que nos ha impuesto la pandemia. Secretario de Producción y Desarrollo Sustentable de la Comuna, gracias por el contacto, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y un gran saludo a toda la audiencia. Muy bien, amigas y amigos, ahí desde la calle Belgrano, desde la sede del área de producción, nuestro amigo Rodrigo Poza, a quien ya le estamos dando el pase para el cierre del móvil desde allí, querido Rodri. Bueno, agradecemos el tiempo, por supuesto, como digo siempre, estamos en su casa, en su oficina, por eso él está sin barbijo, nosotros respetamos estas decisiones, porque me parece que es lógico que esté sin barbijo para hablar en los medios, nosotros continuamos con los barbijos puestos. Ahora nos vamos a quedar porque está la inauguración de una planta recicladora de neumáticos, que Brian, ayúdame, Brian Vega, ahí está, no soy muy bueno con los apellidos, se han dado cuenta, vamos a verlo afuera en un ratito y también vamos a aplaudir estas medidas de medio ambiente y el cuidado del medio ambiente y un proyecto nuevo que hay desde el municipio. Querido Rodrigo Poza, un excelente fin de semana para vos y nos vemos el lunes, viejo. Gracias, feliz día de los ñoquis y bueno, no pasen por lugares que no corresponde que es 29. Abrazo, no sé qué quiso decir Poza, pero un abrazo grande.